La organización, fundación de San Nicolás de los Arroyos y tenemos que tener en cuenta que en esa época los cabildos tenían jurisdicción sobre sus ciudades y sobre las tierras galerarias de tal manera que toda esta zona dependía del cabildo de Buenos Aires alrededor del año 1630 el cabildo de Buenos Aires autoriza la constitución de un poblado en la zona que denomina más allá del Arroyo de las Hermanas que estaba constituido por lo que es el Arroyo de las Hermanas, el Arroyo Ramallo y el Arroyo del Medio así es que paulatinamente alrededor del año 1730 van llegando familias a esta zona y bueno, estas tierras pertenecían a Juana Paulina de Ugarte, esposa de don Rafael de Aguiar y su esposo comienza a levantar la capilla en honor a San Nicolás de Bari así es que estas tierras eran conocidas como los pagos de la capilla de San Nicolás de Bari así es que conforme va pasando el tiempo, en 1748 el historiador Ramián Menéndez que es el primer historiador de San Nicolás considera que el 14 de abril tenía lugar la fundación de San Nicolás sobre este tema se ha discutido mucho puesto que no se encontró nunca el acta fundacional y los documentos posteriores al año 1748 no dan cuenta de la constitución de una ciudad pero si es indiscutible la organización del poblado que va a llevar a cabo Rafael Aguiar con un éxito urbano de 9 cuadras de frente sobre 9 cuadras de fondo posteriormente Aguiar muere en 1758 y en 1759 muere la esposa Juana Paulina de Ugarte y en su testamento dice que estas tierras son los pagos de la capilla de Bari partido de los arroyos de manera que bueno, eso nos fue mostrando como la aparición de San Nicolás en el contexto nacional de lo que va a ser la provincia unida de la plata y posteriormente la República Argentina fue un proceso lento de constitución de muchas familias que vinieron del norte del país que le escaparon a los varones indígenas y que se trazaron en torno a la capilla que es hoy actualmente la zona de la cátedra y así se fue formando el poblado de San Nicolás de los Arroyos Bueno, no, por favor, se entere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!